... Yo no sería agradable a Dios si hoy nos invitara a que me ayudaras a darle gracias porque es el aniversario de la fundación de la sección femenina del Opus Dei y de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. Soñame, soñame, amen, soñame, amen, soñame, amen. Hijos míos, llevad a esa felicidad a tantas salvas cuentas podáis.